Hoy hablaremos de automóviles, hay a quienes les gusta sentir adrenalina pura por lo que buscan los más veloces. En la lucha por desarrollar vehículos más potentes siguen los avances en el campo. ¿Y qué creen? Efectivamente hay uno nuevo. En 2003 era el Bugatti Veyron, con un motor superpotente y con un precio desorbitante un millón de euros cada uno. Luego dos años más tarde el Koenigsegg CSR de 806 CV que arrebataba el récord Guinness en velocidad, recorriendo 388 kilómetros por hora. Claro que Veyron no se dejaría y en un año presentó un nuevo modelo que alcanzaba los 431 kilómetros por hora gracias a su motor de 1001 CV de potencia. Y parecía que nadie lo alcanzaría pero ahora Koenigsegg One 1, acaba de presentar una impresionante máquina de 1360 CV y que llega a los 440 kilómetros por hora, según registra muy interesante. ¿Te gustaría probar uno de estos?